Contratado indebidamente a una trabajadora sin experiencia y ambos tendrían además un vínculo sentimental. Esta denuncia hecha por Panorama originó que la Fiscalía Suprema decide abrir una investigación contra el procurador Javier Pacheco. Mientras se esclarezcan los hechos en materia de investigación, porque él está afrontando una investigación disciplinaria y una investigación también en una Fiscalía Suprema penal. Ahí hay que tener en cuenta que el hecho que ha sido materia de propagación de la información puede constituir o bien una falta ética en el caso se acredite esa vinculación con esta persona o incluso un delito de negociación incompatible. Además, para garantizar esta investigación, la Procuraduría General informó que la abogada Silvana Carrión ejercerá la defensa del Estado. Habiendo la Fiscalía abierto una investigación a nivel preliminar en donde la agraviada es el Estado en un delito, un presunto delito de corrupción de funcionarios, entonces para efectos de evitar cualquier tipo de incompatibilidad o que se genere cualquier nulidad, inmediatamente el Procuraduría General el día de ayer ha emitido una resolución en la cual le ha asignado el caso a la doctora Silvana Carrión para efectos de que ella ejerza la defensa de los intereses del Estado solo en ese caso. Ese es un trámite normal, acá no hay nada raro. La denuncia de Panorama detalló que además de una supuesta contratación irregular a una egresada de administración que ha ganado hasta ahora 35 mil soles, existiría un vínculo sentimental con Javier Pacheco. Se ha tergiversado en esa entrevista o en ese programa o en ese medio, si se cumple con los perfiles exigidos para esa contratación. La Procuraduría, a través de un comunicado, aclaró que este funcionario no ha sido destituido ni sustituido en su cargo de procurador público.